Un amor vivir, llorando, mi felicidad. Logro representar al país María Sol, que estuvo integrando la Selección Nacional una vez más. Y bueno, esta vez consagrada campeona sudamericana en nuestro país, que es muy especial, fue una emoción muy grande. Y esta vez, digo, por todos los jueces, los siete miembros del jurado en las dos danzas obligatorias y en el free dance, la dejan ganadora con una importante diferencia. Así que fue un torneo distinto por todo eso. María Sol hace la disciplina danza, patinaje artístico sobre ruedas y solistas. Nosotros representamos a la Selección Nacional en la categoría infantiles en solista. María Sol participó en marzo en una instancia selectiva. También fue en Mar del Plata, en el estadio Islas Malvinas, donde después se llevó a cabo este sudamericano. Tuvo que clasificar las cinco primeras de la categoría, representaban a nuestro país. Así que ahí ya también ganó y bueno, nos dejaba un poco las puertas abiertas para pensar en este logro, ¿no? Para soñar con este resultado. Yo llevé seis integrantes desde la categoría pre-min infantil hasta juvenil. Y la verdad es que bueno, es un semillero que dio mucho que hablar. También trajeron varias medallas de oro, de plata, bronce, así que estamos muy felices de poder insertar a las más pequeñas en este nivel sudamericano. Que si bien era de clubes, pero quería medirlas con patinadoras brasileras, paraguayas, chilenas, que por cierto han presentado muy buen nivel. No es la primera vez, es la tercera vez que ya estoy en un sudamericano. El primer año también me fue muy bien, el segundo también. Panamericano. Panamericano y en este sudamericano me fue muy bien, muy lindas experiencias y cosas nuevas. ¿Qué notaste vos a los años anteriores? Y mucho nivel había, bueno yo también tenía mi nivel porque me había preparado y sí, bien, fuerte. Fue intenso porque nos levantábamos a las cinco y media de la mañana, a las siete las chiquitas ya tenían prueba de pista, siete y media, ocho y competían a las cinco o seis de la tarde. Así que había una especie de ansiedad que ellas tuvieron que manejar y lo hicieron muy bien, estuvieron muy bien preparadas de su cabecita también para poder soportar el nivel de exigencia de un torneo de tantas horas. ¿Qué queda para este segundo semestre? Bueno, completar y poder estar presentes en todas las etapas regionales, provinciales, nacionales, porque tratamos siempre de cumplir en todas las etapas, ¿no? Porque eso es lo que nos foguea y nos prepara para cuando tenemos en mente estos torneos internacionales o clasificatorios para una etapa superior. Así que seguir en la pista que es lo que más placer nos da y bueno, gracias a ustedes por difundir este deporte maravilloso que tantos logros le trae a la ciudad y a la Argentina en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!